¿Qué es la campaña de Obama? Cada sector político, cada político que se acerca quisiera hacer una replicación de esto, pareciera que Latinoamérica puede tener cientos de obamitas distribuidos en cada uno de esos territorios y que fuera la nueva ilusión de los que estamos en la actividad política. No es tan sencillo, hay que bajar a la tierra y a los pies, digamos lo que sucede y cuáles son las potencialidades, en qué grado de avance está Latinoamérica en estos temas. Y un poco lo que trata uno de los libros que se denomina Vivir Conectados, justamente trata eso, tiene un fuerte estudio y un epílogo donde tratamos de, a partir de un estudio cualitativo y cuantitativo, medir el impacto de las nuevas tecnologías en distintas sociedades latinoamericanas y cómo van siendo adaptadas y esa utilización que se puede llevar adelante en una campaña electoral. Les decía este comentario que les hago, tuve la oportunidad el mes de noviembre de ser observador internacional en representación de Argentina en las elecciones norteamericanas en Washington. Y creo que, de todos los que estamos, el gran beneficio o aprendizaje que llevamos hacia Latinoamérica es que todo esto que se habló de la campaña de Obama, lo que ha logrado es que ha creado un nuevo público objetivo, ha creado una nueva identidad y que sí, por más que sea menor o mayor en Latinoamérica, hay que tenerlo en cuenta en cualquier campaña electoral. Como en su momento se hablaba del voto latino, se ha hablado del voto de las mujeres, del voto de los jóvenes, lo que ha creado la conciencia claramente después de las elecciones de noviembre y en todo el proceso electoral es que hay un nuevo público objetivo que cada vez va a ser más grande. Y yo diría que todavía en menos de 10 años para Latinoamérica, muy importante, que es el nuevo ciudadano 2.0. La persona que empieza a interactuar, que empieza a utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de información, donde cuando hablamos del 2.0 para hablar claramente no es hacer publicidad por Internet o en las redes sociales únicamente, sino es lograr que ese ciudadano pueda tener participación, que pueda colaborar en los contenidos, que esto que es tan difícil para la actividad política en Latinoamérica de reconstruir los lazos entre la ciudadanía y la clase política, sea justamente a partir de la participación, que es un espacio de interacción, que pueda haber sitios temáticos, tanto partidarios, propuestas, de problemas puntuales, vecinales de cada una de esas localidades, y ahí seguramente empezará a fortalecerse eso que les decía que es tan difícil en la consolidación de la relación entre el vecino y la dirigencia política. En un momento, ya hace algunos años atrás, cuando empezamos a investigar y a trabajar fuertemente estos temas, decían, no, con Internet las nuevas tecnologías en Latinoamérica es para un pequeño porcentaje de la población, para el 2%, para el 3%. Hoy, 5 años después, no solamente que crece de manera abismal, sino que ya más del 30% de la población promedio latinoamericana está conectada a las nuevas tecnologías de Internet. Este cambio de concepción va a ir aumentando seguramente año tras año. Recordemos lo que era el formato de hacer campaña política hasta el año 1950. Nosotros denominamos en Latinoamérica lo que se denominaba la plaza pública. Parecía que los candidatos iban a grandes espacios donde transmitían su mensaje en una plaza, en un acto, en un auditorio, y eso trataba de que se reproduzca a través del tiempo. De 1950 a 1951, sobre todo con la reducción de la televisión, pongamos como hito, si bien es antes, pero pongamos como hito el 2008, la campaña de Obama que democratizó en toda Latinoamérica las nuevas tecnologías. Ahora, pierde un poco ya de poder después de casi 50 o más de 50 años la televisión empieza a ver algo donde, para los que nacieron con las nuevas tecnologías, los jóvenes, los que nacieron con Internet, ya la televisión empieza a ser algo antiguo, algo estático, donde uno no puede participar, donde seguramente los expulse y los lleve hacia otros medios que tengan que ver con Internet. Tengamos que en Latinoamérica hoy el 60% de los chicos entre 12 y 20 años pasa mucho más tiempo frente a una PC que a la televisión. Tengamos en cuenta que la web, para estos jóvenes, pasó a ser la principal fuente de estudio, no solamente como entretenimiento, muchos dicen, bueno, porque se ponen a jugar, no, no, como fuente de estudio, como fuente de investigación, empieza a haber una interconectividad que ninguno, en ninguna campaña política o campaña de comunicación, pero vamos a hablar un poquitito brevemente también de los que tienen responsabilidad legislativa, legislativa, responsabilidad de gobierno, de gestión, donde también estas nuevas tecnologías no son útiles o no hubieran sido útiles a Obama si solamente las hubiera utilizado para hacer campaña política. Y después no la aplicaría en lo cotidiano, con una planificación, con una estrategia comunicacional que seguramente en estos meses de gobierno sigue siendo un instrumento de comunicación entre él y el ciudadano norteamericano. Tengamos en cuenta que estos jóvenes, los jóvenes, los niños, digamos, los nuevos jóvenes criados en la tecnología, el 70% ya tiene celular propio. Cuando hablamos de la democratización de la tecnología, el aparato celular, que día tras día se va convirtiendo en esa mini computadora de información o procesador de datos, pasa justamente a que esta tecnología ya no sea solamente para el 30% de la población. Si no, con la generación de contenidos, diríamos hacer el medio masivo más importante para la transmisión de un mensaje. Porque el 60% de estos jóvenes también interactúa y tiene su propio fotologo. Entonces esta interacción hace que empiece a ser ya no solamente internet algo tal vez superficial, sino empieza a entrar en la vida cotidiana de los ciudadanos, en las nuevas tecnologías. Por eso en los capítulos hablamos de la vida de software, porque ya cuando uno va al banco, recordamos más ese sello, el papelito, debería tener el papelito. Ya empezamos a ver que, por ejemplo, en el mundial de fútbol del año 2010, se le va a ingresar con software al balón de fútbol para ver si la pelota entró en nuestro al arco. Entonces, en el deporte, en la vida, empieza a ver esto que empieza a ser de uso común de la ciudadanía, ya no de un solo pequeño grupo de la población. Por eso es muy interesante que en estas campañas tengamos por delante que al que nosotros queremos llegar al público objetivo tiene que ser protagonista. Tiene que poder opinar, tiene que poder elaborar sus propios contenidos. Tenemos que generar esos espacios, esas páginas temáticas que hablaban para la elaboración de propuestas, de ideas. Y también es muy importante que los que tienen ya responsabilidad en gobiernos locales, en gobiernos estados o provincias, también empiecen a desarrollar estrategias de portales electrónicos, de gobierno electrónico, de participación ciudadana, de convocatoria, porque seguramente eso irá aumentando todavía más y generando mayor gimnasia en la actividad de los que realicen este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque vamos a estar generando una empatía con ese ciudadano, es un portal de acercamiento donde seguramente se planteará una de las principales temas críticos que hay en la política latinoamericana relacionados con el aumento de la burocracia, la ineficiencia en la gestión pública.